Música Muchas gracias, esto es desde el Congreso. Hoy tendremos oportunidad de hablar de un tema que ha logrado en los últimos días una gran notoriedad y que ha generado una gran cantidad de comentarios, porque se trata de algo que ha sido presentado por algunas personas como una grave crisis humanitaria que atraviesa nuestro país, aun cuando lo humanitario de esta crisis pues no debería referirse únicamente al fenómeno de los niños migrantes, de los niños solos que cruzan este país pues la crisis humanitaria es la de todos los migrantes que cuando pasan de la frontera del sur de México en busca de la frontera del norte de este país o del sur americano, todos ellos son víctimas de una crisis humanitaria. La migración comprendida como un acto delictivo, la criminalización de los movimientos humanos que es una de las grandes aportaciones del sistema político americano y la manera tan torpe como las autoridades mexicanas manejan el problema secundando los intereses del gobierno de los Estados Unidos pues simplemente crea esta grave crisis humana en la que los peor tratados de todos los maltratados son los niños cuyo futuro es sumamente incierto y cuyo presente es terriblemente doloroso. Para hablar de este asunto tengo el gusto de presentarle a usted en una notable inconsistencia de lo que podríamos llamar la equidad de género pero hoy así es este programa afortunadamente yo prefiero que estén ellas a que estén otros compañeros diputados pero bueno, la diputada Marta Beatriz Córdoba Bernal del Movimiento Ciudadano muchas gracias, muchas gracias por su presencia, por su compañía la diputada Lorena Valles del Partido de la Revolución Democrática el señor diputado Filiberto Guevara del Partido Revolucionario Institucional y obviamente la diputada Lucía Pérez Camarena del Partido de Acción Nacional quien ha estado ya varias veces en estas emisiones y Lucila Garfias Gutiérrez de Nueva Alianza muchas gracias por su compañía a todos ustedes, gracias por su participación y bueno, en el mismo orden en el que yo he hecho esta presentación quisiera que comenzáramos con este asunto de tratar un poco, diputada Marta Beatriz de limitar el alcance de lo que puede ser una discusión sobre este fenómeno de qué estamos realmente hablando cuando hablamos de los niños expulsados de sus países que a una tierna edad, la mayoría entre los 8, 10, 12 años, algunos hasta menores se han dado casos hasta de casi niños que apenas pueden caminar y que son abandonados a su suerte y que a ver si llegan a donde se supone, que a ver si los espera alguien ¿cómo podemos explicar este asunto? no numéricamente, sino en su verdadera dimensión pero que nos toca a los mexicanos bueno, definitivamente como lo mencionaba usted hace un momento estamos ante una gran crisis humanitaria que se ha dado obviamente por las condiciones de vida de los propios países de origen de estos niños tanto de México como de Centroamérica porque en un inicio se hablaba de que eran niños centroamericanos y aún sin querer ir más allá de cifras quiero comentarle que un 25% de estos niños migrantes corresponde a nuestros niños mexicanos en donde en la mayoría de las ocasiones aparte de esta gran crisis económica que viven en sus países de origen bueno, está la crisis social la falta también de la alimentación adecuada en sus casas ellos en sus hogares en muchas ocasiones están expuestos a la violencia intrafamiliar y deciden en un momento dado abandonar su hogar salir de él y buscar otras oportunidades de vida sin dejar tampoco de lado que en muchas ocasiones sus papás están en el otro lado ¿verdad? en Estados Unidos y bueno, deciden finalmente a través también de recursos de sus propios padres que juntan el dinero la cantidad suficiente para que sus niños los alcancen estos niños obviamente que quedan expuestos a miles de situaciones de crisis en este trayecto como por ejemplo es caer en las garras del crimen organizado en las garras de las redes de tráfico de personas y hasta en la prostitución entonces estos niños son abusados en sus derechos humanos fundamentales en toda la extensión de la palabra muchas gracias diputada Lorena yo percibo aquí que hay en este fenómeno tan cruel que hay dos ilusiones en el cardinal la primera es la ilusión que tuvieron los padres para irse y el sufrimiento para llegar si es que llegaron a los Estados Unidos si sobrevivieron a la bestia si sobrevivieron a la mara y si sobrevivieron a la extorsión de migración mexicana ya llegaron y ahora empieza la otra ilusión es decir, se pueden reunir familias completas y frente a eso hay muros físicos y hay muros humanos y qué puede hacer el gobierno mexicano o qué puede hacer la sociedad mexicana aparte de estos pequeños albergues que han puesto algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos entonces, qué se puede hacer cómo evitar el dolor de millones de personas en Centroamérica y México que los empuja que los echa para afuera el éxodo del subdesarrollo bueno, primero decir que este tema es un tema sumamente delicado es un tema que ha venido llamando la atención pero no es un tema nuevo tampoco decir que comparto contigo la visión de que por supuesto todos los migrantes y las migrantes que desafortunadamente cruzan por nuestro país enfrentan una serie de violaciones sistemáticas sobre sus derechos humanos pero en el caso particular de los niños las niñas y los adolescentes no acompañados lo que encontramos es una mayor vulnerabilidad obviamente derivado de su edad y de las menores posibilidades de poder salir adelante de esta serie de violaciones y esta serie de obstáculos que se encuentran desafortunadamente en México decir que este tema ha venido de manera sistemática aumentando no podemos omitir cifras decir que de junio como todos sabemos de octubre del 2013 a junio de este año van más de 51 mil niños niñas y adolescentes no acompañados que se tiene documentado que han intentado cruzar Estados Unidos y que bueno están muchos de ellos retenidos detenidos esa sería la palabra en espacios para que desafortunadamente no son los más adecuados y en México ¿qué podemos hacer? claro que te coincido con Marta cuando dice que hay que atender las causas es cierto los niños las niñas y los adolescentes vienen huyendo de inseguridad de hambre de necesidad económica por supuesto y también claro existe la aspiración de reunirse con sus familias en Estados Unidos donde pues muchos tienen ya años nos dejaron a veces hasta bebés en lugares de origen y por supuesto que aspiran a reunirse México ¿qué puede hacer? México debe de trabajar en varios sentidos uno en institucional la parte que nos corresponde a nosotros y que creo que eso es muy importante y que hemos venido trabajando además yo soy secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios donde está donde preside la diputada Amalia García Medina y hemos venido trabajando una ley una ley para justamente la protección de los niñas niños y adolescentes no acompañados que esta ley que permitiría pues armonizar todas esas disposiciones que hay en distintas leyes que están ahí dispersas en cuanto a la protección que debe haber para los menores y en este caso los que cruzan por nuestro país y poder velar por el interés superior del menor ¿qué sucede? revisando algunos análisis incluso de las organizaciones civiles que plantean no es nada más detener al niño y regresarlo a su país eso pues eso es una visión muy limitada de cómo se debe de atender un tema se debe de velar por el interés superior del menor y en el caso particular la Cámara de Diputados debe atender este tema de manera específica hemos tenido ya reuniones de trabajo con diferentes instancias dependencias vinculadas con esta red de protección de los derechos de los niños en donde el DIF debe por supuesto hacerse cargo y no se debe discriminar a los niños mayores de 12 años recordemos en México ¿qué pasa? los niños menores de 12 años van al DIF el Instituto Nacional de Migración primero es el que los recibe después los van al DIF los que son menores de 12 años y los que son mayores de 12 y menores de 18 van a las estaciones migratorias con el resto de las personas y en ese sentido tiene mucho mucho que hacer en México y la Cámara de Diputados debe de empezar a sembrar a poner los primeros ladrillos de un sistema de protección que realmente sea integral y que realmente vele por el interés superior del menor ahora hay una cosa que yo no entiendo muy bien estas estaciones migratorias son centros de reclusión o son ámbitos de protección a mí me suena como el primero es más no lo van a decir ustedes yo sí lo digo son pequeños campos de concentración con todo lo que la palabra y la connotación ya lo dijeron ya lo dijeron ustedes ya lo quería decir yo pero bueno yo quisiera estamos a un un minuto y un poco menos de hacer el primer corte de esta de esta emisión hay algo que me gustaría preparar para cuando regresemos de esta pausa que es lo siguiente ha dicho la la diputada Lorena el interés superior del menor yo quisiera que analizáramos a ver cuál es el interés superior del menor cuál es el interés superior del adulto cuál es el interés superior del migrante y cuál es la responsabilidad necesaria del Estado frente a un problema que está ocurriendo frente a su rostro y ante el cual yo solamente he escuchado que dicen hay que hacer una campaña de información para que los niños no vengan o el señor Obama que dice quiero dos mil millones de dólares ¿para qué los quiere? ¿qué? ¿se los van a repartir a las familias para que tengan que comer y no tengan que salir de su país? en fin esas preguntas quedan en el aire un poco para que ahora que regresemos de esta pausa el señor diputado Filiberto Guevara nos haga el favor de iniciar pues el análisis de estos puntos de vista y de estas interrogantes acompáñense de esta pausa de esta pausa y de esta pausa Gracias.